¿Para qué? A ver qué ponen. A ver. ¿Qué es Rocky? ¿Qué pasa Rocky? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Rocky. A ver. Rocky, mira. Ya me estoy dando a follar. Mira, mira. Rocky. Rocky. A ver, venga. Fuera. Dios. Qué miedo das, cabrón, cuando te pones así. ¿Lo escucháis como hace? Joder. 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 A ver. Ya estoy, ya estoy, chavales. A ver. Para, para. Venga. Rocky. Mira. A ver. Qué, chavales. No, no vivimos juntos, pero estamos hablando de eso muy bueno. Me han pasado un par de días juntos. Me lo llevamos muy bien. Una novia, Rosy. Pues sí. Titanic 2. Titanic 2. Pero eso existe. Titanic 2. Aupa, Julián. Titanic 2. Me lo habéis dejado llegado. Y yo. Titanic 2 dicen que existe. ¿Qué cosa más? Pues esta peli de los chinos. lles. Ja. Aupa... eso, estuvo en el Frozen, ya te digo. Aupa a Alicia, a Logoño... Aupa a todos. A mí ya no me quiere nadie, menos mal que tenga a Lucía, que si no... Mirad, mirad, mirad un momento los grandes momentos de un grande de gran hermano. ¿Quién es? El Yoyas. El Yoyas. Claro, claro. Tú dale. ¿Se te pilló o qué? Chacho. Sí, Marta está aquí también. Tengo el pelo rubio todavía porque él va a ser blanco. Está en un debate que ha dicho. No me voy a poner a tu nivel, Carlos. El perro es en Lucía igual. ¿Qué pasa, chavales? Hay mucha gente aquí, eh. Amanda ha visto por ahí. A ver, son cosas que sí, que tú podrías decir en tal, pero yo no. Vamos a contar pronto en septiembre. De todas maneras... De todas maneras... De todas maneras... De todas maneras, os sacaré ahora adelanto antes. ¿Por qué estamos con Marta? Porque estamos pensando todos juntos un par de días. De todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. Estoy aquí con Marta, con Omar, con Han. Y luego Andrade está el novio de Marta. Nosotros estamos... Que Lucía está en Torrevieja. Por eso no estuvo el otro día en la radio tampoco. Y, ah, he dicho antes. Eso, que pongo iniciativa en marcha. Mi cuerpo se queja. Hashtag mi cuerpo se queja. Que me mandéis... Pues cualquier cosa que queráis reivindicar al correo. Y... Y los lunes haré... Haré mi reivindicación. Elegida entre las que me mandéis. Y nada. Ah, ya lo iréis viendo. Ya lo veréis. Secreto. No se puede decir nada. El jueves es el cumpleaños. Hostia, ¿qué es tu correo esto? Esto es tu correo. Esto es tu correo. Esto es tu correo. Viene, viene. Ataca. Al correo, a mi correo. El tipo del sombrero punto contacto arroba jamail punto dom. No. ¿Te enseñas el pelo? No. Gracias. No. 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 No.